La energía es una unidad para tercero de la ESO diseñada para el primer trimestre. Gira en torno a un elemento básico de nuestro tiempo, la crisis energética que vivimos fruto de la escasez creciente de recursos fósiles y de la transición hacia unas energías renovables que tienen características distintas de los combustibles fósiles. De alguna manera persigue que el alumnado se sensibilice frente a la crisis energética a la vez que valore distintas formas de satisfacer las necesidades humanas utilizando energías renovables. La unidad tiene una triple dimensión. Por una parte es curricular, permite abordar las competencias específicas reconocidas en el currículo oficial. Por otra parte es interdisciplinar, permite trabajar miradas globalizadoras holísticas del alumnado entrelazando unas materias con otras. Y finalmente es ecosocial, nos permite ponernos las gafas de la justicia, de la sostenibilidad y la democracia en el trabajo con el alumnado. Para hacer esto tenemos tres grandes bloques. Un primer bloque que es el detonante en el cual presentamos el reto que da de alguna manera pues hilo conductor a toda la unidad. Un segundo bloque en el cual cada una de las materias trabajan en su horario y es el material didáctico el que las coordina sin necesidades de reuniones entre el profesorado. Y una última parte, el proyecto final que recoge los aprendizajes que se han ido realizando en cada una de las materias. Tenemos en la unidad. En el detonante introducimos el pico de los combustibles fósiles, el que empezamos el momento de declive en la disponibilidad fósil, los límites de las energías renovables para sustituirlos con las mismas propiedades, no es que no las vayan a sustituir, que las van a sustituir, pero tienen unas propiedades físico-químicas distintas, cuáles son las necesidades humanas, que esto va a ser un elemento central de toda la unidad, y luego presentamos a Pau y a Vera, que es un recurso didáctico por una parte para enlazar cada una de las materias, aparecen en todas las materias, pero también para plantear distintas visiones del mundo a nuestro alumnado. Tienen personalidades distintas, se expresan de forma distinta, piensan de forma distinta y esto nos ayuda a darle una mirada plural a nuestro material. El reto que le lanzamos en el detonante al alumnado es que sean capaces de satisfacer las necesidades humanas sin el concurso de los combustibles fósiles. Por ejemplo, en biología lo que intentan es satisfacer nuestra necesidad de alimentación sin utilizar pesticidas, abonos químicos, bueno, todo lo que tiene que ver con la agricultura petrodependiente. Y esto lo hace a la vez que trabaja saberes básicos del currículo, como los alimentos y los nutrientes o el sistema alimentario. En educación en valores cívicos y éticos, intentamos repensar la organización política desde una perspectiva de una organización que se ajusta y a la vez sostenible basada en estas combustibles, en esas fuentes renovables. Trabajamos elementos como la libertad, la justicia y la organización social que permite ambos elementos con unas miradas neurocéntricas, es decir, con unas miradas que no solamente se fijen en referentes, pues europeos o cercanos, sino también de otros lugares del mundo que tienen mucho que enseñarnos. En física, intentamos ver cómo podríamos obtener materiales para satisfacer nuestras necesidades, a la vez que trabajamos la materia, las leyes de los gases, los cambios de estado o las disoluciones. En geografía, intentamos ver cómo sería el sistema económico que no partiese de combustibles fósiles, a la vez que estudiamos nuestro momento actual, nuestro sistema económico actual, la globalización, y todo este pensamiento lo hacemos mediante un pensamiento indagativo, viendo cómo son o cómo han sido economías no petrodependientes. En lengua y literatura vemos cómo nos comunicaríamos y comunicarnos sin petróleo, pues en gran parte viene en cómo podemos comunicarnos de manera oral, así que entrenamos estas habilidades de narración y de debates orales, son elementos básicos de lo que tiene que ver con la lengua y la literatura. En matemáticas el desafío es cómo nos movemos, y lo hacemos a la vez que aprendemos sobre proporcionalidad, potencias y raíces mediante metodologías cooperativas. Y todo esto desemboca en el proyecto final, un proyecto final en el que aprendemos todo, recogemos todo lo que hemos aprendido en cada una de las materias y lo ponemos en práctica para organizar un pueblo posfosilista. ¿Cómo se alimentaría? ¿Cuál sería su organización económica? ¿Cuál sería su organización política? ¿Cómo sería la comunicación? ¿Cómo nos transportaríamos? A todo esto responde el alumnado intentando dar una mirada holística, compleja, globalizadora del desafío energético que tenemos por delante. Bueno, si quieres saber más sobre esta unidad, por ejemplo, las materias que están comprendidas en ella, o las competencias específicas que se trabajan, no dudes en entrar en nuestra página web, que ahí lo tenemos con más información, con más detalle, para lo que puedas necesitar. Y en cualquier caso, siempre puedes contactar directamente con Fugue. Muchas gracias.